Recuerdos más bonitos de mi infancia fue la primera vez que llegaron con una batería, era mi anhelo tener algún instrumento musical y me llegaron con una batería, yo creo que es de los recuerdos más bonitos que tengo. Cuando era niño definitivamente siempre soñé con ser músico, ya que mi papá es músico y siempre traje esa escuela, lo cual siempre anhelé también ser músico y gracias a Dios se me concedió. La travesura que más recuerdo yo creo que fue la vez que me escapé de mi casa, sin permiso de mis papás y me fui a jugar béisbol y lamentablemente me quebrí un brazo y pues vaya regaño que tuve, yo creo que fue la travesura más grande. El recuerdo más bonito de mi infancia fue cuando entré a la primaria, empecé a conocer amigos, yo soy de un rancho donde no conocía a mucha gente y llegar al pueblo de Choice fue lo más bonito que viví en la primaria. Cuando era niño, pues quería ser músico, traía dos opciones, yo ser músico o comerciante, que bendito sea Dios, se me dio por lo del comercio también y lo dejé porque ya se me prestó la oportunidad de ser músico y eso es lo que gracias a Dios, a Dios logra muchas cosas como músico. La travesura más fuerte fue cuando yo andaba de niño con un grupo que se llamaban los Andariegos de Chinobampo. La travesura se estuvo muy pesada, haberme ido sin permiso de mi papá a tocar a una fiesta chihuahua con ellos. El recuerdo más bonito de mi infancia fue tener mi caballo, correrlo, ese fue el recuerdo más bonito de mi infancia. Quería ser cantante, pero no se me dio. ¿Por qué? Porque remedaba a un hermano mío que era tartamudo. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo, así le quitó y a mí se me pegó. Por eso no pude ser cantante. Pero gracias a Dios me tocó tocar el bajo aquí con Grupo Libra y aquí andamos. Hay una muy, muy mala, por cierto. Tenía un hermano, tengo un hermano que se orinaba mucho, mucho se orinaba y hasta que mi mamá se enfadó y mi papá se enfadaron y dijo nomás te orinas, te voy a poner una pela. Pues el pobre plebe se acostó y se dormía y se despertaba. Y no, hasta que el sueño lo venció. Y la noche como él se orinaba, pues ¿qué hice yo? Lo oriné y en la mañana le poníamos su pela a él. Y yo, he hecho mentiras, pero ya le pedí perdón, ya le pedí perdón. Esa fue la travesura más que he hecho. El recuerdo más bonito de mi infancia es cuando jugábamos a hacer músicos. Mis hermanos y yo dibujábamos los instrumentos porque no teníamos instrumentos físicos y poníamos música a lo que se le llama playback. Jugábamos a hacer músicos soñando algún día tocar y pues eso me quedó muy grabado. Un bonito recuerdo. Definitivamente cuando era niño quería ser músico. Era un sueño vivir de la música, vivir el ambiente porque tenía unos vecinos que eran músicos y pues me nació eso y era un sueño que me quedó grabado. Tras y dos se me cumplió. Una travesura que hacíamos muy seguido era asustar a la gente en las noches. Había vecinos que tenían que pasar por un lado de mi casa y mi hermana tenía una muñeca, se la desbaratamos toda, le metimos unos foquitos rojos en los ojos. El caso es que la amarrábamos como con un vestido blanco y en la noche esa era la llorona del ejido. Era la leyenda de la llorona del ejido. Nosotros lo asustábamos a todo el mundo. Fueron de las travesuras, asustar a la gente. El recuerdo más bonito de mi infancia fue el nacimiento de mi hermano que hasta la fecha lo llevo en mi mente y en mi corazón. Cuando era niño quise ser futbolista, actor y cantante pero se me dio el ser cantante, bendito Dios. La travesura que más recuerdo cuando fui niño fue pegarle un balonazo a una maestra. El recuerdo más bonito de mi infancia, pues... Vaya, mi primer bicicleta. Yo siempre deseaba una bicicleta. Tuve mi primer bicicleta. ¡Qué recuerdo! Cuando era niño siempre soñé... Soñé con ser músico, la verdad. Y pues... Bueno, yo estudié, estudié alguna profesión por ahí, pero yo siempre quise ser músico. Nunca pensé que iba a ser tan malo, ¿no? Pero... Músico. La travesura que más recuerdo es... Por cierto, una vez que le escondimos la bicicleta a un amigo de nosotros, que fue el primero que tuvo su bicicleta. Y pues era el clásico Kiko, ¿no? Del barrio. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos robando de la bicicleta y le pegamos un buen sustote. Esa fue una gran travesura. Esa fue una gran travesura.